Una norma que es el decreto legislativo mil sesenta y ocho y su reglamento que obligan a los procuradores a regular su conducta durante los procesos, sus responsabilidades a cargo de los expedientes, pero también sus declaraciones sobre los procesos que ellos tienen a su cargo. Y esto tiene en primer lugar origen en un gobierno que no es en este, que no es este. Nace del gobierno pasado, nosotros no hemos generado la norma, nosotros no la hemos impulsado. Nuestro rol como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es cumplir la normatividad vigente y dar el ejemplo con ello de que todos los funcionarios públicos deben cumplir con el ordenamiento jurídico. Esta disposición que señala que los procuradores públicos deben solicitar autorización o comunicar previamente a sus declaraciones, tiene su fundamento en que no se vayan a revelar las estrategias de defensa, ni se vaya a vulnerar la reserva a la cual están obligados a respetar. Y esta disposición la conocen todos los procuradores públicos. Un ejemplo de ello son todos los casos o todas las autorizaciones que han venido formulando distintos procuradores públicos, tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos constitucionales, como es el caso del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, entre otros. En el caso concreto, en el caso de la Procuradora de Lavado de Activos, también conoce perfectamente esta disposición contemplada en la legislación vinculada al sistema de defensa jurídica del Estado. Y como mencionó el ministro, en el Congreso de la República, una prueba de que conocía esta disposición, son los pedidos que ella misma ha formulado, en primer lugar al al entonces Ministra de Justicia, Rosario Fernández, en julio del año dos mil once, donde a propósito de un caso que estaba a su cargo, que viene ser contra la señora Constancia Susana Santos y otros, ante el tercer juzgado penal supraprovincial, en el marco de esos procesos ella había venido recibiendo amenazas o calumnias que afectaban su honor, y ese es todo el fundamento que ella señala en su oficio, para que finalmente señale, solicito a usted, que a usted se sirva disponer las gestiones que resulten necesarias, afectos de que el Consejo de Defensa Jurídica, que usted dignamente preside, me autorice a efectuar declaraciones públicas al respecto, ante medios de comunicación responsables que garanticen la inspercialidad. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado le responde señalando lo siguiente, se le autoriza a realizar declaraciones debiendo cuidar que las mismas no impliquen revelación de estrategias de defensa, ni violación de la reserva de los casos a su cargo. Este es el primer oficio con el cual solicita autorización. A su vez, hay un segundo oficio en el que señala que a fin de que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que usted dignamente preside, le vuelve a decir a la ex ministra Rosario Fernández, me autorice a conceder una entrevista al diario El Comercio, la cual versará específicamente sobre nuestros avances, destacando los logros obtenidos en esta gestión, de tal manera que la opinión pública tenga conocimiento de la labor en nuestra lucha contra el lavado de activos. En este caso, solicita autorización también, no porque hubiera algún acto lesivo a su honor, sino porque desea dar a conocer a la opinión pública cuáles son las acciones que viene desplegando en el marco o contra la lucha en el lavado de activos. ¿Qué hace el Consejo de Defensa Jurídica del Estado en ese momento? Se le autoriza a conceder la entrevista, debiendo cuidar nuevamente que las declaraciones que va a realizar no implique revelación de estrategia de la defensa jurídica, ni violación de la reserva de los casos a su cargo. Entonces, vemos claramente que no estamos ante un caso o ante un pedido de violación, de afectación al honor de la procuradora de lavado de activos, sino un caso en el que ella quiere dar a conocer los actos funcionales que viene desplegando desde la Procuraduría. Pero tenemos además un tercer pedido o solicitud de autorización para brindar declaraciones a los medios de comunicación, donde al igual como el primer oficio remitido a la entonces Ministra de Justicia, Rosario Fernández, hace un recuento de un caso que está a su cargo y en el marco del cual ella habría estado siendo objeto de alguna afectación a su honor. Y explica un poco las razones por las cuales ella estaría siendo afectada en su honor. Estas copias van a estar circulándoles a todos ustedes para que puedan revisarlas con detalle o en detenimiento. Y le pide al entonces Ministro Francisco Eguiguren, ya en este gobierno, le solicitaba autorización para declarar a los medios de comunicación. Y en respuesta a esa autorización, se le repite que queda autorizada debiendo cuidar que no se revelen estrategias de defensa ni que se vulnere la confidencialidad y la reserva a la cual está ella, así como todos los procuradores, obligados a respetar. Entonces, estos documentos prueban claramente que la procuradora de lavado de activos sí conocía las normas que le obligan a solicitar autorización al Consejo de Defensa Jurídica que en ninguno de los tres casos previos ha sido denegada a ella. Así como en ninguno de los casos que a los demás procuradores, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros, SUNAT o EFA, Contraloría General de la República, ha sido denegado. Lamentablemente, hemos escuchado en horas de la mañana que la procuradora señaló que en realidad había pedido autorización porque se trataban de casos que afectaban a su honor, que le estaban calumniando o que le estaban difamando. Como acabamos de demostrar, esas declaraciones no se ajustan a la verdad. y al verse de alguna forma descubierta con estos hechos, es que ha salido a señalar que fueron por actos contra el honor hacia ella. finalmente, quiero resaltar que el sector justicia y derechos humanos encabezado por el Ministro de Justicia, Gustavo de Alianzén Olaia, ni las gestiones anteriores han ejercido ningún acto de mordaza o de presión sobre ningún procurador público que está a cargo de la defensa de los intereses del Estado. Sin más que agregar, quedo a la espera de sus preguntas para aclararles si tuvieran avión. A continuación se realizarán por cuestiones de tiempo únicamente dos preguntas. Por favor, se les solicita a los periodistas que se identifique desde la sede del Ministerio de Justicia con respecto a la posición de este Ministerio sobre lo ocurrido con la Autora Príncipe. Buenas tardes, doctor viceministro. ¿Todo lo que se acaba de mostrar de salud a la de Incarna de TV Perú influye en el proceso que se le está siguiendo a la Autora Príncipe? Gracias por su pregunta. Actualmente, efectivamente, se está siguiendo un procedimiento administrativo no sólo contra la Procuradora Príncipe, sino contra varios otros procuradores por haber brindado declaraciones sin haber solicitado la autorización que, como mencioné, todos los procuradores conocen y vienen desplegando cada vez que requieren presentar alguna declaración a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. no podría yo adelantar ningún tipo de opinión sobre la posible afectación o no de las declaraciones que ella viene realizando. Yo soy, además, el presidente del Tribunal de Sanciones de los procuradores. sin embargo, no he tomado conocimiento del tema de manera formal. Hay un procurador que está presidiendo este tribunal para evitar ningún tipo de sospecha o injerencia de que porque el viceministro de justicia preside este tribunal, haya algún tipo de orientación sobre el resultado del procedimiento administrativo que se le sigue. Quien preside ese tribunal, en este caso puntual, es el procurador más antiguo que viene ejerciendo actualmente en la defensa de los intereses del Estado. Bien, continúa la segunda interrogante con respecto al tema que ha expuesto el viceministro Alfonso Garcés. ...por parte del Ministerio de Justicia y tampoco del Ministerio del Interior para poder brindar resguardo a su familia. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Me permite aclarar que no es exacta tampoco esa afirmación. En primer lugar, la procuradora de lavado de activos tiene no cuatro, sino seis efectivos policiales de acuerdo a la información que nos ha brindado el Ministerio del Interior. De esos seis efectivos están desagregados de la siguiente manera. Tiene a dos efectivos que están con ella trasladándola, acompañándola a cualquier lugar donde ella se desplace. Y hay un efectivo policial que está de manera permanente en su vivienda. Entonces, tenemos tres efectivos, dos que la acompañan diariamente, más uno que está de manera permanente en su vivienda, pero son turnos de veinticuatro horas. Entonces, tiene seis efectivos en total. Mientras que existen otros procuradores que no tienen ningún tipo de seguridad, como es el caso del procurador de terrorismo, o como otros procuradores que tienen que ver con la corrupción, que tienen solo dos efectivos policiales. Entonces, podemos ver claramente que de todos los procuradores que hay, hay algún grupo grande que no tiene nada de seguridad, otro grupo que también puede estar en alguna situación de, digamos, de exposición, que tiene seguridad, pero limitada, y tenemos a la procuradora de lavado de activos que tiene seis efectivos policiales que no solamente se encuentran resguardando y cuidando su seguridad e integridad física, sino también resguardando veinticuatro horas al día por siete días a la semana su vivienda. Bueno, de esta manera vamos por concluir la conferencia. Esta conferencia de prensa del viceministro Alfonso Garcés Banyari en torno a esta moción de censura contra el ministro de Justicia Gustavo Adrián C. y ha señalado lo que se refiere a la procuradora Julia Príncipe Trujillo que lo que ha señalado con respecto a las normas que obligan a los funcionarios públicos, en este caso los procuradores a solicitar permiso, está vigente y que ella la conocía y que está faltando a la verdad es lo que ha señalado el viceministro Alfonso Garcés. Pati, con esto vuelvo contigo Estudios Centrales. Perfecto, gracias Dean por esta información desde Miraflores la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde hemos escuchado el viceministro del sector. Continuamos con nuestra programación, muy buenas tardes.